Chegamos a donde estuviste, oígalo a Ise A la Manuela de los Chambulantes Buen amigo Ibrahim, por allá andate A la Manuela de los Chambulantes Buen amigo Ibrahim, por allá andate A la Manuela de los Chambulantes Buen amigo Ibrahim, por allá andate Somos todos y todos Que tú me guste hasta mañana Es que me gusta tu manera de ser Si a mí me gusta la mujer que soñé ¿Dónde estuviste? Mi vida no lo sé Solo sé Que me guste hasta mañana Mi amor es sin estirar Me gusta la música Pero me parece que me guste hasta mañana Lo que te ha querido Muy bien Mucho 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 Qué Mucho No Mucho Un momento Y es que me gusta tu manera de ser Y hasta mi con la mujer que soñé Con la suerte de mi vida Con tu ser Y tu mirada reto Y de amor Porque en tu juego cuando hacemos el amor Con la suerte de mi vida Con tu ser Con tu ser Que te amo Y tu olvido quieres pasar Con tu ser Y tu amor Y tu amor Y tu amor